Acaba Brian Ocampo, hiciste, tiró, pegó en el palo, rebotó, va a ser gol, 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 el conjunto tricolor, las pelotas pegó en el palo, el tiro de Brian Ocampo y sobre la línea, sobre la línea el gol de Nacional. El gol de Felipe Carvalho para que Nacional pase a ganar sobre Rentistas, en el minuto 44 casi de ese primer tiempo, la tercera fue la vencida, digo, sobre el remate de Brian Ocampo. El palo primero, la espalda del arquero y la fortuna para que Carvalho decrete en este momento de que Nacional le gane a Rentistas 1 a 0. Y solo así, era realmente así, no se podía visualizar de otra manera, con la habilidad y la penetración de Ocampo, el buen disparo de Ocampo, cruzado, la fortuna que tiene Nacional porque el remate pega en el caño, no se aleja la pelota y la recibe Carvalho que entra solo. Ahí sí, todos Rentistas descuidando y dejando a Sargero sin la cobertura necesaria y Carvalho lo único que tiene que hacer es empujar la pelota hacia adentro del arco. Solo Ocampo era el que estaba ofreciendo, cosa distinta en Nacional y lo confirma en esta acción. Ocampo con un tiro cruzado, Caño y Carvalho adentro. Acá se viene por parte de Nacional, viene Monselio, gol, gol, gol de Nacional, Monselio, por el carril central, el remate cruzado y el gol para el conjunto tricolor para darle la tranquilidad, la efectividad del conjunto tricolor, quizás la primera llegada sobre el arco de Corujo, lo dejaron meterse entre los agueros y el tiro cruzado. Nada que hacer para el arquero de Rentistas cuando era más y buscaba el empate, Nacional parece que lo liquida 2 a 0. Y apareció el pibe que viene de la formativa, así que todos los técnicos que lo tuvieron dijeron, este va a ser un fenómeno. Y ya lo ha demostrado con sus características en el primer equipo, pero no le dan la posibilidad de que se adueñe del puesto. Respeto, acá tenés un enganche que la rompe, que tiene gol, eh. Monselio, definición cruzada, la andó a guardar. Nacional 2 a 0, no atacaba Nacional, la agarró Monselio. Partido liquidado. Es el primero de Monselio en el torneo. Vamos que vamos, en Fútbol País. Acá se viene por parte de Nacional, viene Brian Ocampo, remató el gol. De Nacional, Brian Ocampo, golazo, eh. Gol, nace de Brian Ocampo, el remate sobre el arco. Por parte de Rentistas, el remate de pierna derecha de Brian Ocampo. Siempre, Brian. Hoy el talento de Brian Ocampo es el que le da la victoria al conjunto tricolor. No me queda la menor duda. Si el 2 a 0 era Sarra y vamos, liquidado el partido en el estadio, volvió Ocampo y esa es la mejor noticia. Sí, sí, para Nacional no hay nada mejor que tener a este jugador, que lo trajeron a último momento, parecía que se iba. Y Ocampo desde la media luna, de puntín, eh. De puntín contra el palo, por más que el arquero se arrojó hacia el caño izquierdo, nada pudo hacer. Ocampo, el hombre que se iluminó en la primera mitad para encender la ofensiva de Nacional. Ocampo pone el 3 a 0. Solo Brian Ocampo puede hacer este tipo de cosas. Es el primero de Ocampo en el torneo. Vamos que vamos, en Fútbol País. Viene saliendo Alexis Rolín al minuto 35 casi del segundo tiempo. Aquí desde el Estadio Centenario para todo el país gana el conjunto tricolor. Toca Juninho, viene para Barcia, Barcia logra dársela ahora para Francisco Duarte. Coloca el cuerpo, logra dársela otra vez hacia atrás ahora. Debo ver al jugador Germán, Gabriela. Viene el número 13. Con cabeza levantada, entrega, Barcia recupera. Trazante, Trazante con Monseglio. Monseglio con Trazante. Desde atrás, Varela. Va a pedir la hora, oh, nuevamente. Por parte de Simborre, Zombarela. La corrida es de Trazante. Lo ven al color Ramírez por Olímpica. Pasa el frente, Trazante. Pausa. Precisa y necesaria. Va Monseglio. Qué parecido que es a Pereiro Monseglio, eh. Viene el centro, se resbaló el Colo. Gol. En contra. En contra de Rentistas. El error defensivo. Para mí es Gabriel el que termina metiendo luego la pelota sobre el arco. Es el cuarto de Nacional. El Colo la peleó. Y por lo menos estamos dentro del área. Nacional 4-0. No sé, primero. Lo que sí voy a establecer es que el Colo no patea al arco. La quiere controlar la pelota y termina resultando que el balón se va hacia el arco. No la puede ni sacar el zaguero ni mucho menos Corujo. Bueno. Le faltaba el gol a Ramírez. No sé si lo termina empujando Ramírez. Pero es goleada el tricolor. Y el fútbol tiene esta cosa sorprendente. Nacional no jugó para golear, eh. No hizo un fútbol como para golear. Pero está goleando. Vamos que vamos en Fútbol País.